Fuimos, somos y seremos, oro nos une una pasión, por un sueño. La preparación fue bastante fuerte, sabíamos que venían municipios también con bastante fuerza, como son Yungo, El Cerrito, Quinebra, que han hecho un proceso fuerte también. Muchas, muchas, muchas horas de entreno, junto a mi pareja Natalia Ávila, muchas horas de cansancio, pero bueno, cumplimos con el propósito. Me ha gustado mucho lo que he visto por el desarrollo de este deporte que es nuevo a nivel del departamento, además que en el departamento somos potencia nacional también, somos los que estamos abandonando el proceso del baile deportivo a nivel de Colombia y me parece muy importante ver que no solo Cali está surgiendo, sino también el resto de municipios están dándonos una competencia sana y fuerte. Vamos a parar, vamos a seguir, no vamos a parar.